como están amigos de videos bolivia a continuación les presentamos la siguiente noticia evo morales en una entrevista en el canal estatal informa sobre el congreso del movimiento al socialismo que se realizará en unos días más además los acuerdos y tratados referentes al runa sur y el presunto golpe de estado de 2019 cuando morales renunció al poder escuchemos las palabras de morales y luego continuamos se cree que hay medios de comunicación los sectores de la oposición que están en una campaña para desprestigiarlo por lo que pueda decir en cualquier momento como analiza este tema que en estos días indudablemente ha vuelto a estar sobre todo en medios de comunicación mira iván ustedes como medios de comunicación como periodistas y la amable audiencia sabe muy bien desde el momento que asumí la dirección sindical desde el año 1988 esta clase de difamaciones acusación intergiversación es permanente y no solamente tal un medio de comunicación en bolivia sino desde el exterior estos días estaba recogiendo por ejemplo que decía el expresidente de estados unidos lunes 12 de enero de 2004 textualmente decía a george wood le espanta la idea que el líder cocadero llega a la presidencia de bolivia más que castro a estados unidos lunes le preocupa evo morales y puedo revisar muchos documentos de esta naturaleza en un ataque permanente desde estados unidos y algunos medios de comunicación entra en ese juego de cómo desprestigiar a un sector social importante que se levanta campesina indígena originaria y después de que vamos avanzando permanentemente la lucha política ideológica cultural programática ya ataque al momento al socialismo instrumento político por la soberanía de los pueblos me acuerdo perfectamente tengo otra nota que por acá a nf 26 de junio de 2002 estados unidos amenaza con corta la ayuda económica si evo es gobierno los que hacen seguimiento puede tomar nota a nf 28 de junio del 2002 el embajador de eeuu en bolivia manuel rocha llamó a evo el biglade andino dijo que no voten por él es decir las distintas acusaciones repito normalmente transversaciones es permanente y que lamentablemente esa es la política del norte me imagino que intentan destrozar más y psp destrozando a levo y qué pena que algún medio de comunicación sea instrumento del imperio en vez de defender la dignidad y la soberanía de un pueblo en la coyuntura que estamos viviendo próximamente se va a desarrollar el congreso del movimiento al socialismo entiendo que va a ser el 3 de junio usted cree que en este momento lo que se pretende es generar un ambiente de que hay división al interior del más de que hay algunos elementos por por dentro del propio más que están dividiendo cómo cómo ve esto la idea es mostrar un más dividido hacia el congreso cuál es su análisis y van no solamente es las imágenes que usted muestra están en los distintos medios de comunicación yo me acuerdo por ejemplo los pañuelitos blancos de calo de mesa a mí me escopían en la calle está hablando en el aeropuerto del 2003-04 no me dejaban caminar en las calles de la ciudad de La Paz y en el aeropuerto me esperaban para insultarme y el 2002 cuando me expulsaron del congreso nacional prácticamente me acusaban no que era una mentira de asesino de narcotraficante de terrorista por eso me expulsaron al congreso en 97 llegamos a apenas 4 diputados terminaron 3 me expulsaron y me siguen muertos en 2002 con 27 diputados y 7 senadores entonces eso es permanente constante y ahora frente a tantas acusaciones de antes lo que ahora TGV ya comenta para mí no es nada eso por tantas cosas todo por Bolivia ahora evidentemente frente a nuestro congreso orgánico ¿por qué nuestro congreso orgánico? queremos adecuar primero nuestro estatuto a las normas del Tribunal Supremo Electoral y segundo mejorar la parte disciplinaria del MAS y PSP así como en cualquier momento político partido político agrupación civil tiene todo el derecho de mejorar estamos en ese debate y ese momento trata de desorganizar o de confundir a la población hoy día desde las 8 de la mañana tuvimos una linda reunión con pacto de unidad con dirigentes del MAS de los casi 9 departamentos dirigentes nacional algunos invitados especiales para revisar casi el último borrador para proponer el 3 de marzo o perdón el 3 de junio acá en el departamento de Cochabamba este nuevo estatuto este nuevo estatuto no es para reconocer a algunas organizaciones no es para el cambio de autodirigentes del MAS no es para proyectar a ningún dirigente en el MAS sino mejorar la parte disciplinaria pero también mejorar la parte de la situación económica del MAS y PSP a eso debatimos y sospechosamente por aquí por allá aparece los medios de comunicación para enfrentarlos internamente no la van a poder estamos con las fuerzas sociales tenemos un proyecto político para liberar a Bolivia no solamente a algún sector social tenemos un programa del pueblo que la base la base de este programa del pueblo es la nacionalización vamos a defender nuestras políticas económicas por eso esta fuerza política sigue ganando las elecciones Evo muy buenas noches desde Santa Cruz Sandra Elías lo saluda bueno hay mucha expectativa con relación a este congreso del MAS y PSP sin duda tomando en cuenta de que ahora es el partido y la fuerza política en realidad más grande de nuestro país tanto la oposición como los medios de comunicación hablan mucho acerca de este tema ¿no es cierto? y se habla de estas corrientes de estos grupos adentro del MAS algunos que se llaman renovadores otros les dicen evistas otros librepensantes es decir se habla mucho sobre estos grupos ¿usted cree que realmente existen estos grupos con una marcada diferencia o que hay alguna forma de unificar o que el MAS está unificado? ¿cuál es su percepción con relación a todo lo que se dice que sucede dentro del MAS? muchas gracias por este contacto tenemos varios grupos si podemos hablar de las coberturas por ejemplo del departamento de Santa Cruz el grupo Marcelo Quiroga de Santa Cruz Luis Espinal el grupo Che Guevara hay tantos grupos son como sindicatos de las coberturas pero nadie tiene diferencia en la parte ideológica que somos antiimperialistas de la juventud y muchos sectores sociales hemos identificado a los enemigos de la humanidad de la vida que es el capitalismo que es el imperialismo una cosa es la propiedad privada defendemos la propiedad privada está garantizada la propiedad privada la otra cosa es el capitalismo que lamentablemente por las políticas del imperialismo concentra el capital en pocas manos en el mundo no es que falta riqueza hay mucha riqueza lamentablemente la riqueza está mal distribuida esta injusticia esta desigualdad nos une a todos y a todos ahora intentarán fraccionar lo que sentimos ahí muchos infiltrados por eso también hemos decidido en este congreso orgánico solo van a participar delegados que vienen pero legalmente inscritos al tribunal supremo electoral ser militantes militantes no solamente los que aportan credenciales algunos compañeros compañeros se compran credenciales hemos tenido ese problema en el pasado pero ahora sí como ya estamos registrados legalmente en el tribunal supremo electoral vamos a controlar la participación militantes tienen todos los derechos de participar en nuestro congreso orgánico para mejorar la parte disciplinaria dudo que tengan algunas fracciones ahora evidentemente y todos tienen toda la razón aparecen algunos libres pensamientos en cualquier proyecto político en cualquier partido primero la disciplina yo decía hace 7 o 8 años si en algún momento fracasaría en otro proyecto solo pueden ser problemas internos divisiones internas porque primero repito nuevamente el sector más independiente de la historia que es el momento campesino indígena originaria gesta organiza un movimiento político para liberar a los bolivianos es algo histórico y algo único en el mundo yo no he visto hasta en los 5 continentes que viajé como presidente pero también como dirigente que el sector más humillado más vilipendiado más discriminado había organizado un movimiento político para liberar a su país en Bolivia es eso y usted sabe muy bien sabe el pueblo boliviano y el mundo entero de donde venimos los momentos sociales especialmente el momento de campesino indígena originaria entonces es un proyecto político pero también acompañado por las políticas de nacionalización que garantiza la liberación económica para nuestra calidad política ha pasado más de un año de los hechos del 2019 que culminaron con el golpe de estado ¿cómo se siente hoy? ¿fortalecido? ¿y por qué sectores de derecha sobre todo de oposición de derecha hoy mantienen el argumento de que hubo fraude sin poder haberlo demostrado? y pese que hay informes internacionales respaldo incluso de la CIDH de que aquí ha habido masacres en Bolivia hay informes internacionales que sustentan de que todo lo que ha señalado la OEA no es evidente de que hay una gran duda sobre los datos que ha presentado ¿qué piensa después de un año del golpe de estado y lo que se está viviendo hoy por hoy en Bolivia? ni es algo histórico e único en el mundo y a un año del golpe de estado recuperaba la democracia a un año del golpe de estado nuevamente más y PSP está en gobierno a la cabeza del compañero Lucho presidente Lucho Arce presidente mira ¿cuál era el plan del imperio? y ahí tengo tantos recortes de periódicos el plan del imperio era proscribir al MAS y sabe cómo desde Argentina con algunos hermanos bolivianos cómo ha combatido demostrando al Tribunal Supremo Electoral ante la justicia boliviana que el momento del socialismo es un momento político legalmente legalmente constituido desconocido por el pueblo boliviano que tratamos esa batalla de proscripción al MAS y después viene ¿qué dijeron? entonces MAS sin Evo el MAS ya está en gobierno y el Evo está en Bolivia ¿y por qué digo que es único? mira en Sudamérica en América Latina hubo tantos golpes de estado un solo ejemplo en Honduras hace 12 años atrás un golpe de estado golpe militar y hasta ahora no pueden recuperar nuestra gente nuestro pueblo ni es acá y un año exactamente recuperamos la democracia y el pueblo está en gobierno entonces yo me siento feliz contento porque no nos equivocamos aunque quiero decirles el 10 de noviembre del 2019 había dos caminos para mí perder la vida o finalmente garantizar el proceso de cambio salvando la vida de Evo y era un comentario un comentario momento difícil que he vivido en la termina presidencial de la ciudad de la ciudad de la ciudad alguien me dijo si queremos salvar nuestra revolución democrática y cultural hay que salvar la vida de Evo y ese ministro no se equivocó y por eso en un año estamos acá con fuerza con el pueblo aunque una situación económica muy destrozada primero por el golpe de estado y segundo por la pandemia y por eso en algún momento en algún mensaje decía que es importante un encuentro de los bolivianos entre el sector privado estado y los movimientos sociales después de recuperar la democracia tenemos la obligación de cómo recuperar la economía y el compañero Lucho Arce que es el ministro que más duró que más duró en mi gestión pues tiene mucha experiencia en el tema económico y al nombrar al elegir candidato de la lucha Lucho Arce presidente no nos hemos equivocado por eso ganamos como más del 55% también algo histórico después del golpe de estado por tanto hermano Iván yo me siento muy satisfecho acompañando desde las bases reuniones talleres seminarios como dirigentes de la base y PSP es nuestra obligación junto a los militantes como cuidar al lucho presidente como defender nuestro proceso de cambio es decir nuestra revolución democrática cultural siempre será nuestro comportamiento pero también como escuchar a las bases al pueblo eso me recomendaron y estamos viajando bastante a los distintos departamentos para poder conocer las nuevas indicaciones las nuevas aspiraciones especialmente a las juventudes recientemente han pasado seis meses del gobierno del presidente Luis Arce como usted ha señalado elegido democráticamente con más del 55% ¿cuál es su evaluación de lo que significa hasta ahora este proceso a la cabeza del presidente Luis Arce y lo que viene por supuesto los desafíos que vienen por delante ya empezó hermano Lucho en la parte económica sobre todo con muchas normas escuché algunos comentarios de organismos internacionales sobre el crecimiento económico y algunos dicen más del 4% más del 4.5% si llegamos a eso va a ser todo un éxito en el primer año imagínense el año pasado acabamos con un crecimiento de menos 11% o sea el decrecimiento de 11% y 2019 está programado más del 4% 2020 crecimiento menos del 11% el menos 11% llegar a crecer aunque 3 o 4% y gran triunfo esa es la política económica y nuevamente quiero aprovechar esta oportunidad trabajemos conjuntamente para recuperar nuestra economía esa es la enorme responsabilidad falta empleos escucho a los compañeros pero cuando hay movimiento económico cuando hay movimiento económico el pueblo se da forma de cómo trabajar en mi experiencia como expresidente al pueblo no puede faltar movimiento económico y si no falta también alimento el pueblo está tranquilo si sobre eso garantizamos luz y agua no hay mucho problema siempre habrán algunos programitas se presentan todos tenemos derecho a mejorar soñar de lo más grande pero ahí para eso hay que trabajar y yo a seis meses del gobierno de nuestro gobierno a la cabeza de hermano de nuestro presidente hemos empezado bien superando algunos problemas no es sencillo consolidar un gobierno siempre se presentan problemas y los problemas hay que enfrentarlas con el diálogo con la participación de los distintos sectores sociales otra cosa muy bien Evo a mí me gustaría hablar de las denuncias bueno hay muchas denuncias que se han hecho sobre corrupción en el periodo de Yanine Áñez este es un tema bastante delicado porque se han destapado muchos casos me gustaría también que nos diga por ejemplo en el caso del congreso que va a haber del MAS y PSP cómo se va a manejar este tema para evitar hechos de corrupción sabemos que incluso están buscando modificar los estatutos para poder expulsar a dirigentes que han sido denunciados por hechos de corrupción cómo ve usted este tema de la corrupción que es tan delicado en general en todos los gobiernos nos preocupa las distintas denuncias que se ven por lo menos de comunicación yo quiero decir nuevamente con un poquito de experiencia de gestión pública y tal vez no haya cero de corrupción pero cero de tolerancia a la corrupción puedo comentarle bastante mi experiencia experiencia algunos problemas que se presentó cuando estaba de presidente si hay denuncia fehaciente y nuevamente se deja en manos de la justicia para que sean procesados esperamos ese problema que se presenta a mejorarlas en manos de los ministerios pero también de la justicia boliviana no comparto usted sabe hoy en que a nosotros también nos acusaron bastante el gobierno de facto le dio un año un año para demostrar si somos corruptos Evo Álvaro y los ministros que me acompañaron y un año no encontraron nada de corrupción a Evo los mismos trabajadores funcionarios del gobierno de facto que me dijeron nos ha obligado el señor Murillo a que encuentren a Evo con corrupción y no encontraron nada y a la policía especialmente la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico dijeron tienen que ligar a Evo con el narcotráfico me llamaron desde Chimoré oficial de respeto le admiro dice nos ha instruido que liguemos que me liguen al narcotráfico tampoco encontraron nada que además de eso que habían dicho por lo menos impliquen a su amiguita de Evo imagínense ahora entiendo su pregunta hermana periodista que estamos estoy recibiendo mediante los medios de comunicación en un acto de corrupción es importante las instancias correspondientes se movilizan para bajar ese acto de corrupción el MASIPCP se autofinancia por el cuento por ejemplo hoy día todos los delegados vienen con sus pasajes y el anfitrión Cochabamba el de la división departamental de Cochabamba de la cárcel compañero Primera Ágreda prepara desayuno de almuerzo así nos financiamos no es que de alguien de algún ministerio tenemos que sacar plata para nuestros congresos y sobre todo con la experiencia tantos años dirigente siempre nos hemos autofinanciado nuestras luchas nuestras marchas y nuestras campañas desde el trópico de Cochabamba siempre yo nunca he dependido como dirigente sindical ni de partidos ni de ODGs sino solo con el aporte sindical por eso también la zona del trópico de Cochabamba saluda a mis compañeros que tienen mucha experiencia también aprovecho esta oportunidad la próxima semana ya es congreso de la federación del trópico de Cochabamba una de las seis que me llevó desde la sectaría de deportes pasando la secretaria del acta del sindicato de San Francisco central 2 de agosto a la federación a las seis federaciones hasta la presidencia a mí me sorprende ojalá haya algún historiador algún investigador que escriba esta vivencia cuando un dirigente defiende a sus bases los dirigentes cuidan también a sus dirigentes esa es mi experiencia siempre yo dije al cargo no se busca al cargo nos busca es ratificar mi experiencia mi vida yo llegué a la presidencia sin formación académica gracias a la verdad y gracias a la honestidad he soportado tantas acusaciones mira desde Víctor Paz de Extensoro hasta Carlos de Besa me procesaron que les he ganado todos los procesos correspondientes porque eran procesos políticos en base a la mentira como hasta el momento estaba leyendo algo en medio de comunicación entonces nuestro congreso repito nuevamente va a ser para mejorar fundamentalmente la parte disciplinaria también la parte de aportes quiero ser sincero en nuestros estatutos se hablaba de un 10% de aportes a los asambleístas hemos analizado profundamente y ahora vamos a cambiar esos aportes internos porque el MAS y PSP son el movimiento político más grande en la historia de Bolivia y los masistas como del instrumento político en el sentido orgulloso me siento orgulloso se sabe muy bien hermanos periodistas yo entré del artiplano boliviano con mis 19 18 19 años de al trópico para sobrevivir para mejorar la situación económica de mi familia con mi padre no entendía de la lucha sindical llegué al Chaparri en plena dictadura de García Mesa y no podía entender cómo García Mesa hacía quemar a un hermano campesino echando con gasolina y se me hizo despertar desde ahí luchamos venimos después dirigente porque yo no he llegado al trópico de Sofama para ser dirigente sino para mejorar mi situación económica de la familia de dirigente a presidente yo muy satisfecho agradecer al pueblo que me acompañó aunque gané todas las elecciones y ganamos en el 2019 como la derecha no puede ganarnos golpe de estado entonces valga la oportunidad para esa pequeña reflexión que como aumento político más grande de la historia tenemos la obligación de cómo mejorar para bien de la humanidad para bien nuestra querida Bolivia bien me gustaría cambiar de tema RUNASUR y recientemente se ha creado RUNASUR como una alternativa de UNASUR y acá ha sido ese encuentro internacional ¿cuál es el el objetivo y cuál es el camino de RUNASUR y un poquito su análisis también de lo que está pasando hoy por hoy en Sudamérica particularmente con la temática de Colombia y también con lo que viene en el Perú una segunda vuelta en junio próximo los pueblos luchan luchamos pacíficamente luchamos no solamente por una reivindicación social sino por cambios estructurales esta combinación me acuerdo perfectamente a ver una marcha una lucha por más colegios más caminos más hospitales más campos deportivos pero también hacíamos una marcha por la refundación de Bolivia y por la nacionalización de los recursos naturales esta combinación de reivindicación social y por cambios estructural en lo político económico también es algo histórico cuando pedíamos refundación ¿qué decíamos? que hay que acabar este estado colonial y ahí viene el estado plurinacional estado plurinacional es incompatible con el imperialismo con el capitalismo ahora los movimientos sociales el movimiento indígena especialmente después de casi de los cientos años de la llamada América para los americanos América para los americanos para los americanos ¿qué dijimos nosotros? América plurinacional de los pueblos para los pueblos es algo profundo yo siento por ejemplo y hay ese ese espíritu ese 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 mensaje que ya corre estados plurinacionales en Sudamérica lo que pasó el último domingo en Chile esas grandes luchas si no fueran las elecciones en Perú ¿no? el pueblo estaría movilizado ¿no? si no fueran las elecciones en Ecuador hubiera estado movilizado recuerdan ustedes hace dos años atrás más o menos cuando el gobierno actual del Ecuador implementó algunas medidas económicas y el pueblo se movilizó se hizo retroceder al gobierno de Ecuador como en Colombia sobre la política tributaria si el pueblo está movilizado la solución en América pasa por cambios estructurales y no simples reivindicaciones sociales esa es nuestra experiencia vivida y usted es casi segurísimo hermano Iván que esta lucha no va a parar si no hay justicia luchamos por la paz pero una paz con justicia social esa es la responsabilidad que tenemos los minutos sociales y ahora después de nuestro primer encuentro de la comisión técnica sobre el UNASUR ¿qué es UNASUR? es UNASUR de los pueblos esto no va a parar tenemos una misión Bolivia tiene que hablar con Paraguay con Perú ya estamos conversando Ecuador con Colombia y Chile Argentina con Brasil y Uruguay Venezuela que estaba presente va a conversar con Suriname y otros países de Sudamérica si los estados oficiales tienen su UNASUR los pueblos de los pueblos indígenas tienen su UNASUR y hay mucha aceptación es un debate permanente tengo mucha esperanza que este encuentro va a continuar justamente no solamente para liberar un país sino a toda América un gran desafío Evo Morales acá en primer plano queremos agradecerle profundamente y pedirle su mensaje a la población boliviana a los jóvenes a las mujeres a los sectores campesinos obreros clases medias que nos puedan estar viendo en este momento en las ciudades también en el campo en las provincias ciudades intermedias estamos en una época de pandemia con vacunas que se están en este momento inoculando a la gente en fin su mensaje final y muchísimas gracias por haber compartido en el programa a los militantes los hermanos simpatizantes unidad 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 comunidad los movimientos sociales acompañados por nuestros profesionales hemos demostrado que Bolivia tiene mucha esperanza mucho futuro pero también a las nuevas generaciones constancia perseverancia ser consecuente con la liberación de nuestra querida Bolivia y a los opositores no traigan confrontación no traigan golpe trabajemos conjuntamente pensando en las nuevas generaciones con un modelo económico liberado del neoliberalismo del capitalismo Bolivia tiene mucho futuro después de la nacionalización empezamos con la industrialización hay que continuar con el hermano lucho presidente esa es nuestra responsabilidad entonces agradecer por esta entrevista saludar a la amable audiencia pero sobre todo me he pedido a todos unidad por esta querida Bolivia muchas gracias esas fueron las palabras de Evo Morales quien dijo que están en debate para proponer el 3 y el 4 de junio en el departamento de Cochabamba el nuevo estatuto no es para cambio de autoridades no es para proyectar ningún dirigente sino para mejorar la parte disciplinaria al interior del movimiento al socialismo también manifestó que tienen un proyecto político para liberar a Bolivia y la base de ese programa del pueblo es la nacionalización eso manifestó Evo Morales también dijo que no se equivocaron al elegir a Lucho Arce como candidato para la presidencia porque según Evo Morales fue histórico el 55% que sacó Luis Arce Catacora tras el presunto golpe de estado Evo Morales dijo es nuestra obligación cuidar al presidente Lucho Arce y cuidar la revolución democrática cultural siempre será nuestro compromiso y sobre todo escuchar a las bases escuchar al pueblo sobre las acusaciones en su contra Evo Morales manifestó que estas acusaciones que son tergiversadas no son nada porque Evo Morales dice que hicieron mucho por Bolivia las distintas acusaciones tergiversaciones es permanente que lamentable es que la política del norte me imagino intentan destrozar al movimiento al socialismo destrozando a Evo en vez de defender la dignidad de la soberanía del pueblo manifestó Evo Morales al respecto de las palabras de Evo Morales te invitamos a dejar tus críticas y comentarios que opinan ustedes sobre las apariciones de Evo Morales en el canal estatal que dicen sobre las palabras de Evo Morales cuando manifiesta que no se equivocaron al elegir a Luis Arce como candidato a la presidencia porque así ganaron históricamente creen ustedes que hubo un golpe de estado como lo manifiesta Evo Morales que opinan sobre la respuesta de Evo Morales frente al cuestionamiento sobre la corrupción de los militantes del movimiento al socialismo que en muchos casos fueron escandalosos y también las palabras de Evo Morales de los acuerdos y tratados referentes al Runa Sur no olviden dejarnos sus percepciones al respecto de Evo Morales de Evo Morales de Evo Morales de Evo Morales de Evo Morales